Bueno, en primer lugar, presentaciones, una muy hermosa copa en esta nueva edición, que esto que ya es una tradición, una tradición muy querida por todos nosotros, de construir conjunto con IVECO, porque hay que decirlo, ¿no? Hoy el programa Fútbol para Todos es una realidad, sabemos de enorme importancia, relevancia y cariño que despierta el largo del ancho de la Argentina, pero tampoco uno se quiere olvidar, y en mi caso particular nunca lo podré hacer, de aquellos momentos difíciles, cuando iniciamos, cuando Néstor Kirchner inició esta época, que fue a recuperar el fútbol para todos los argentinos, en ese momento, como IVECO, como los amigos que nos acompañan, estuvieron acá presentes y en conjunto pudimos hacer realidad todo esto, ¿no? Que después de tantos años de que el fútbol había parecido ser un bien privado para algunos pocos, que a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, poder disfrutar significaba ir con suerte, lo más que tenía el codificado, poder solo cuando se podía parar. Por eso, haber recuperado esta enorme alegría, este enorme sueño, esta enorme fuerza, esta enorme pasión de los argentinos para todos, con el fútbol para todos, esa fue la obra que Néstor, que Cristina y que todos ustedes, en ese momento, acá también lo agradezco, tuvieron fuertes. Y hoy, acá, bueno, premiando, como siempre lo dice nuestra Presidenta, el talento, el diseño, la innovación, la fuerza, y finalmente lo que nos hace es distinto, son los argentinos, ¿no? Siempre hay cuestiones importantes, tecnológicas, materiales, pero la gran diferencia, y creo acá, es bueno decir lo que hacemos los argentinos que tenemos para potenciar, para poner fuerza, es nuestro talento. El talento del diseño que vemos acá, el talento de nuestros jugadores, el talento de nuestros jugadores, los comentaristas, creo que es lo que realmente nos hace distintos, y creo que es lo que el fútbol para todos, trabajando, la sigue en conjunto, va demostrando y va a seguir demostrando para seguir llevándole cada vez más alegría a todos los argentinos y a los argentinos. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones, felicitaciones a todos, muchísimas gracias nuevamente, bueno, seguimos adelante.